Continuamos con lo más destacado del deporte universitario, está con nosotros Lalo García y Deportes en Corte. Gracias Perla, nos encontramos desde el Centro Universitario Victoria, desde luego en el corazón de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Vamos con la información deportiva y precisamente los atletas de nuestra institución han conquistado hasta el momento 5 boletos para lo que será la etapa nacional de la universidad en donde se desarrollará en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla este mismo año. En días pasados, en Nuevo León, los atletas tamaulipecos, los atletas de nuestra universidad han conquistado el boleto, el pasaporte para la etapa nacional. En el levantamiento de pesas, Adriana Ruiz Garfias en 63 kilogramos conquistó el boleto que la llevará a la siguiente etapa. Se suma también a Nacaren Rocha Vargas en 53 kilogramos, mientras que César Vallejo Ledesma en Baronil en 85 kilogramos también conquistó el boleto a la etapa nacional. En lo que se refiere al taekwondo, también atletas universitarios estarán en la etapa nacional. Se trata de Jesús Elías Carrillo Nieto en 80 kilogramos y Jesús Brian Andrés Salazar en 87 kilogramos. Por otro lado, arrancó el torneo Hugo Aurelio Uballa Rojo. Esto en la unidad académica de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Participan 20 equipos en la rama varonil y femenil. Mientras tanto, en lo que se refiere a la ceremonia inaugural, el pasado 26 de marzo a las 9 de la mañana, en el gimnasio multidisciplinario, se estuvo llevando a cabo la ceremonia protocolaria de inauguración, a donde asistió, bueno, precisamente, el director de la unidad académica, el doctor Carlos Hinojosa Cantú. Mientras tanto, lo acompañaron el director de deportes y recreación de la universidad, el ingeniero Efraín Rangel Torres, así como también estuvieron invitados el licenciado Enrique Lagarza Ferrer, director general del Instituto Tamaulipeco del Deporte, el doctor Ejido Torre López, promotor deportivo y cultural. Mientras tanto, la doctora Taide Garza Guerra, secretaria académica de la propia unidad académica de Derechos y Ciencias Sociales, la señora Raquel Araujo de Ubaye, mamá del homenajeado Hugo Aurelio Ubaye Araujo, y desde luego, estuvieron acompañados de familiares del homenajeado. Desde luego, el saludo para todos los participantes, suerte a los que toman parte en lo que es el fútbol varonil y femenil en este torneo interno de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Por otro lado, le informo que la participación de Correcaminos en la categoría intermedia nacional ha causado sensación, desde luego, en lo que se refiere al fútbol americano en nuestro país, ya que el equipo representativo de la UAD ha tenido un buen arranque y desde luego ha tenido participaciones importantes, se ha medido escuadras de toda una tradición del fútbol americano en intermedia y ha dejado un grato sabor de boca, lo cual llama la atención a nivel nacional y un gran semillero para el fútbol americano de la universidad. Por lo pronto, el rector ya tuvo palabras de aliento en la pasada inauguración de las ligas deportivas de nuestra institución y desde luego es de esperarse que puedan estar peleando por el boleto a los playoff. Hasta el momento, el equipo de Correcaminos se prepara para enfrentar el compromiso con la Universidad Veracruzana, un encuentro en sábado por la noche, en donde será clave para las aspiraciones del equipo que comanda César Gallegos. Son los deportes. Adelante, Perla.